Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí, si hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, y cuando sufres aquí me tendrás, no dejaré de estar contigo ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.